La Universidad del Magdalena recibirá la visita por parte de pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación CNA con miras a la renovación de la acreditación institucional de alta calidad que esta casa de estudios ostenta actualmente con vigencia agosto de 2021. En la Universidad del Magdalena seguimos generando muy buenas noticias. Quiero informarles que en materia de aseguramiento de calidad están confirmadas las visitas de acreditación por alta calidad del programa de medicina los días 2, 3 y 4 de noviembre y la visita con fines de renovación de nuestra acreditación institucional para los días 18, 19 y 20. Es importante mencionar que el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, firmó el Acuerdo 02 de julio de 2020, en el que se posibilita una etapa de transición a las instituciones y programas para que adapten sus procesos de aseguramiento de la calidad en términos de actualización, contemplando además que las universidades cuya acreditación venza en el segundo semestre de 2020 automáticamente se les prorrogue por un año más. Es el caso de nuestra institución, nuestra institución, su acreditación por alta calidad institucional estaba vigente hasta agosto de 2020, pero como consecuencia de la expedición de este decreto y la certificación de alta calidad va hasta agosto del 2021. Sin embargo, efectivamente como este decreto se firmó apenas en julio y obviamente la universidad por la normatividad que efectivamente está contemplada en los procesos de acreditación por alta calidad, debió iniciar sus procesos de autoevaluación con mucho más tiempo y efectivamente ya en julio prácticamente la universidad ya los tenía realizados, es más, en el mes de entre diciembre y enero la universidad mandó todos los documentos al Consejo Nacional de Acreditación para someterse a su renovación por alta calidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.